Hola, estamos con Giants, vamos a hacerles algunas preguntas sobre lo que ha ocurrido en la Game Room y también sobre el futuro del Counter Strike. La primera es preguntaros, bueno Musa, si tú personalmente has vuelto al CS para quedarte y también el equipo en general, si habéis vuelto para quedaros o si es solo una decisión temporal para aprovechar los últimos momentos que le quedan al Chelsea. Hombre, es un poco relativa la pregunta, es cierto que nosotros, ya que hemos entrado en un proyecto como es Giants, que es un proyecto muy fuerte, ya que es un club también muy estable, evidentemente nuestra idea es mantenernos aquí el mayor tiempo que podamos. Esto no quita también que será muy, como te digo, relativo, ya que no sabemos si le seguirá 1.6, si el CSGO tendrá mucho tirón a nivel de eventos, a nivel mediático, etcétera, etcétera. Así que también supongo que dependerá un poco del futuro que depare el Counter Strike en sí, sea Valve o sea 1.6, sea Go, o sea cualquier... Bueno, pues eso, ¿no? ¿Creéis que Valve va a apostar por CSGO? ¿Que va a meter dinero y que va a impulsar el...? Yo personalmente creo que sí, porque si no lo hicieran creo que se hubiera un error muy grave, porque el CS, independientemente de todos los años que lleve en activo, siempre se han jugado de los más jugados, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, independientemente de Asia, ¿no? Pero yo apuesto porque sí, esa es mi opinión personal. Muy bien. Hablando un poco más de la Game Room, bueno, sabemos que habéis tenido la baja de CSGO de última hora y eso, pues, os habrá afectado, ¿no?, al rendimiento, pero ¿cómo habéis visto el torneo? Sabemos, bueno, que a lo mejor podrían ser un poco mejor las cosas. Hombre, yo creo que deberíamos darnos por satisfechos, entre comillas. Más allá de que considero que deberíamos haber clasificado, deberíamos habernos clasificado a la parte de playoff, porque, como insisto, más allá de lo que poco hemos entrenado, ya que no hemos tenido tiempo disponible, ya que la última baja de Adri, de C-OK, y el fichaje, entre comillas, de MET, y que no ha podido tener horas para entrenar con nosotros y tal, hemos jugado bien. No nos ha dado tiempo a prepararnos, hemos venido aquí con solo dos matas preparadas, si no me equivoco, como mucho, y básicamente ha sido todo improvisado dentro del juego, ¿no?, entonces, yo creo que ha estado bastante bien. Ahora, bien, esto no quita que el sistema que se ha empleado de... Sí, os iba a preguntar ahora, por eso, por el sistema de grupos, ¿no?, este tan polémico que se ha inventado el Urpis y cómo lo habéis visto, ¿no? No sé, yo a nivel personal, a lo que comento en el resto, a nivel personal, yo estoy bastante decepcionado, porque de casi estar clasificados primeras, de estar a las puertas, que el partido de Viltos, vale que lo perdimos por aquí, se pone por otra cosa, pero vernos de pasar primeras a estar en un partido que no viene a cuenta de jugarse el segundo y tercer puesto otra vez, y lo que te digo, de pasar primeras a no pasar de grupos, pienso que eso es inneal a día de hoy, o sea, es que no puede suceder en ningún otro evento, es que nos metía la excusa de que el Starcraft 2, vale, pero Starcraft 2, las partidas duran 25 minutos y cada partida es al mejor de tres, si esto fuera al mejor de tres, yo estaría contento porque realmente te muestras quién es el mejor, pero tienes una mala parte o un mal partido y estás fuera, que es lo que nos ha sucedido, no sé, el resto es igual, no tiene ningún sentido jugarse el segundo y tercer puesto otra vez contra quienes has jugado al principio, o sea, Entity, por ejemplo, nuestro grupo, el grupo X6, que ha pasado lo mismo, pues los que han pasado o segundo grupo no se han enfrentado a la cabeza del grupo, ni un momento, incluso puedes coger ventaja, tú coges el primer partido, dejas perder con los que estás jugando, juegas con el cuarto del grupo, y tú luego coges y ves demos contra el equipo que te vuelve a tocar jugar, entonces puedes coger incluso ventaja, entonces no tiene sentido, si coger ideas, Realmente todo el funcionamiento que tienes en este es que tenía dos opciones, o ver, o hacer dos rondas de bete, que el bete es que tú simplemente eliminas el mapa que no quieres jugar, o directamente pactarlo con el capitán y haces seis betes seguidos, por lo que evidentemente eres consciente ni de que Forgy, ni de que Mirage, ni de que los mapas más flojillos tuyos se van a jugar, ya tienes una idea de qué mapa puedes jugar, que es lo que nos, les ha pasado a Caronte con X6, que Caronte supuestamente qué mapa iban a jugar, se estudiaron en X6, blablabla, eso es lo que tenemos entendido, más allá de lo que sea verdad, ¿no? Bueno, pero es lo que te digo, es que es una ventaja muy grande, porque nosotros realmente no hemos jugado contra el cuarto de grupo, nos hemos tenido que pelear contra el primero, contra el más fuerte, que a priori la diferencia entre uno y otro es bastante elevada, y aún así nos hemos tenido que jugar y enfrentar a cada eterna contra Entity, que ya les hemos ganado en el segundo partido y que realmente ya estaríamos clasificados, ya estaríamos en Playoffs jugando los octavos de final, al mejor de tres mapas, que ahí ya la cosa cambia, entonces es un poco, bueno. El papel de los equipos españoles en general, ¿no?, de la Game Doom ha sido un poco, pues, a lo mejor un poco menor de lo que esperábamos, o un poco decepcionante, ¿no?, a lo que suena un poco fuerte. ¿Qué opináis de Caronte, de que una organización española, que esto también podemos preguntar sobre MRT, que estuvo allí, ¿qué pensáis de que una organización española traiga jugadores de fuera? ¿Lo veis bien o creéis que deberían apostar más por gamers de aquí? Bueno, a mí personalmente me parece bien para su club y mal para España, lógicamente. Aquí, si das oportunidades, creo que se tienen que aprovechar, y ellos han tenido, yo incluyo, hemos tenido oportunidades para dar la cara y no hemos sabido afrontar nada. Entonces, si no encuentras nada aquí, pues búscalo fuera. Bueno, continuemos hablando un poco también de la continuidad del CS a nivel global, a nivel mundial, del CS competitivo, ¿no? Habéis hablado con otros jugadores, con jugadores internacionales, o bueno, de España, sobre cómo creéis que va a seguir la escena, si tiene el futuro esto, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos en un punto en el que existe certidumbre de no saber qué es lo que sucederá, ¿no? Pero, sin embargo, todo el mundo es consciente de que la 1.6 tiene los días contados, por desgracia. Entonces, dicho esto, yo creo que todos no lo sabemos de primera mano. Lo sabemos de primera mano, los jugadores españoles quizás como puede ser Cari o otros jugadores que sí que sabemos que van a pasar con el CS GO, pero no van a dejar de la de la 1.6, que es lo que nosotros tenemos previsto hacer, por lo menos a corto plazo. Entonces, nos veremos, como ya dije en su día en la noticia que presentamos cuando publicamos el equipo, nos amoldaremos a lo que Valve saque o lo que realmente el control está y saque, ¿no? Pero independientemente de esto, yo creo que la gente va a apostar por el CSGO. De hecho, sin ir más lejos, SK ahora, los problemas que van teniendo SK porque BetRide jugó, está jugando en el CSGO, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto tampoco depende de nosotros, ¿no? Depende más allá de, pues eso, de las empresas que apuesten por crear eventos, etcétera, etcétera. Hablando de esto, hemos entrevistado antes a Vlade, a Blaze, de Kernit, y nos decía que él cree que el CSGO es el futuro, ¿no? Porque cree que puede unificar las comunidades de Counter-Strike que están tan esparcidas, ¿no? Entre Source, 1.6, incluso Promov. ¿Creéis que efectivamente puede unificar las comunidades o que cada uno va a tirar como siempre por su lado? Al CS1.6 ya le queda bastante poco, ya está... Cada vez hay menos torneos, cada vez hay menos gente que empieza a jugar por... Es obvio, es un juego de hace 12 años. Ahora que han sacado al CSGO y que por fin los jugadores de 1.6 parece que se pueden pasar a este juego con el motor de Source, pues a ver, hombre... Si todos los de 1.6, como parece ser, se van a pasar al CSGO y los de Source, supongo que también se pasarán, porque es una mejora en juego en Source y usa el mismo motor, pues sí que lo bonificar. Y mientras Vlade apueste, al menos Vlade supongo apostará los dos primeros años, metrá bastante dinero en el CSGO, habrá torneos, y... Con el 1.6, que apenas 6 por noche, supongo que se lo unificarán. Eh... Conocéis la LVP, eh... Bueno, no sé si os gustaría jugar en la LVP, a raíz de esto que estamos hablando de... Del posible cambio a CSGO, eh... La LVP ha anunciado que... Que efectivamente, ¿no?, que va a apostar por la... Por el CSGO, y es un nuevo... Pues una nueva liga, ¿no?, que se va a apostar por la LVP. ¿Sería interesante jugar en la LVP? Sí, hombre, sería poquito decir que no. En su día ya nos quejamos, entre comillas, de que por qué no incluyeron Counter-Strike 1.6. Efectivamente. Eh... Insisto que sería un poco, un poco y poquito decir que no nos gusta de jugarlo. Claro que sí, pues la LVP a día de hoy es la liga por excelencia, que mejor trata a los clubes y mejor trata a los jugadores y que más está haciendo por el gaming en España. Por lo menos eso es lo que se ve desde fuera. Nosotros, como espectadores, ya que no hemos tenido el paso de jugarlo. Pero sí, sí, sin dudas no nos gustaría jugarlo y estamos abiertos a cualquier propuesta o a cualquier tipo de introducción dentro de lucha liga, ¿no? Bueno, eh... Para terminar, me gustaría que... que MRT y que Musa, que nos hicisteis una... Una pequeña comparativa, un pequeño análisis, de las diferencias que encontráis entre los principios del CS y ahora, ¿no? El CS de ahora y el principio. Y cuando empezasteis el año 2001, 2002, 2003, ¿cómo fue evolucionando y con qué cesos queráis? Pues para mí, sinceramente, me quedo con los primeros años. Los primeros años del Counter-Strike, todo el mundo iba ciberse. Era todo el mundo más unificado en sí, eh. Todo el mundo se conocía. Ahora, bueno, ibas a torneos, yo me quedo para mí, sinceramente, del 2004 al 2006, que fue cuando fue el boom. Ahora, todo ha caído, ¿no? Cada uno va un poco más a su rollo. Todo el mundo, entre comillas, busca bronca, en el sentido de que todos se meten mierda. Eso yo creo que no ayuda a nada. Antes, todo el mundo se ayudaba, ibas a un torneo, había buen rollo. Respeto. Había buen rollo, había respeto. Yo creo que eso, a día de hoy, se ha perdido bastante. Sí que con los que conoces, y conociste hace años, te llevas bien, y tal, pero con gente que no... que no... no tienes trato, en ese sentido. Pues yo, personalmente, eh... Hombre, está claro que los principios y las funciones siempre son duras, pero yo me quedo con el principio, pues porque, como ha dicho Oscar también, eh... La gente, pues, eh... hacía más amistad con ellos, porque había más diversidad, había más variedad a la hora de, eh... Tener gente, de escoger gente, de... de escoger equipos, de... hablo en cuanto a creación de eventos, sea por internet, sea el LAN. Y también lo que hemos comentado también muchas veces, que antes ibas a eventos y no realmente para ganar dinero, pues porque no había mucho dinero. Ni siquiera llegaban a mil euros las cifras para el primer premio, entre tal. Si no era por el hecho de divertirte, de saber de que tienes cinco o seis equipos rivales que te pueden hacer la competencia, y de demostrar que tú realmente eres mejor que ellos. Hace cuestión de cuatro o cinco años, eh... equipos, equipos reales, dentro de Counter Strike, les podemos contar que les doy desde la mano, y creo que aún nos sobran dedos. Porque el resto son todo mixers, son todo equipos creados para ese evento, que, o sea, no digo que sean malos, ni mucho menos, porque te pueden ganar un partido o no, pero... Creo que es un post de PD, pues que se nota bastante la decadencia, y también tendríamos que hacernos, o sea, autocrítica, porque, en cierto modo, nosotros somos culpables, entre comillas, de llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Si la gente, quizás, hubiese tenido más consistencia, más ganas, o llamarlo de una manera, de que la cosa fuera mejor, podría haber terminado la cosa bastante mejor, ¿no? Yo, personalmente, lo que he hecho de menos eran torneos con treinta y dos equipos, de los cuales veinte o veinticinco eran equipos. Sí, tanto y tanto. Y que entregar, o que pedías partidos por IRC, ya que yo era un despadre. Sí, sí, en cuanto a lo de partidos que te digo, últimamente no te puedes hacer, vamos, la idea de lo difícil que ha sido encontrar partidos... Otro praxo para entrenar. Y cuando los encuentras, ya, como los juegos están de cadencia, la gente no se corta ni presa a la hora de utilizar el WhatsApp o otras cosas. O sea, muy, muy, muy fraserado, que también, pues eso, estamos un poco frustrados, porque, claro, luego por internet te pegan palizas, llegas aquí y, joder, sin haber entrenado y sin haber, ni siquiera, tener tácticas como aquel que dice, llegas y casi ganas a un equipo que te está haciendo depresa en todos los eventos. Es que, perdona. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo, si queréis añadir algo más o si queréis... No, 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 no. ¡Vamos! Bueno... 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 Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.